¿Qué es la familia? ¿Dónde está papá, mamá, hijo? También tenemos familias que son extensas, ¿dónde está papá, mamá, hijos? Incluimos a los abuelos. Muy bien, mis niños, ahora las voy a dar con su maestra Marlene. Hola, mis niños, les voy a hablar sobre los valores que aprendemos en la familia. El primer valor que recibimos es el amor. Luego tenemos el respeto, la solidaridad y la responsabilidad. También aprendemos sobre el valor de la tolerancia y la integración. Es muy importante mantener una buena comunicación con nuestros familiares. Eso nos ayuda a ser mejores ciudadanos. A continuación, su maestra Yulimá. Los niños, continuando con el tema, hoy nos corresponde hablar, funciones del grupo familiar. Los integrantes de la familia son responsables de sus tareas en el hogar. Papá y mamá son responsables de su cuidado. Deben garantizar alimentación, salud, educación. Respetar a la familia y cooperar en los oficios del hogar. Compartir en familia y disfrutar del éxito. Proponer y compartir con tu comunidad, vecinos y vecinas. Bueno, mis niños, esto ha sido todo por hoy. Se despide su maestra Yulimá. Marlene. Y su maestra Yulimá. Nos vemos en la próxima clase.